Aplicaciones creadas con Python Hola a todos, en el día de hoy te vamos a mostrar cómo creamos un programa en Python que sea capaz de convertir los minutos en horas. Entonces vamos a comenzar. La creación de este programa es muy fácil de realizar. Vamos a crear una función y vamos a aplicar una lógica básica de programación para convertir los números en horas. Esos números que vamos a pasar como argumento de la función van a representar los minutos que queremos convertir en horas. Ahora vamos a mostrarte algunas aplicaciones reales que podemos darle a esta aplicación que hemos creado con Python. Por ejemplo, vamos a poder usarla cuando en los medios de comunicación leemos algunas noticias con cifras expresadas en minutos. Y otro uso que también se puede dar a esta aplicación es para convertir el tiempo de visualización de YouTube a horas. Y ahora para finalizar el vídeo simplemente vamos a cambiar ligeramente el código para que sea el propio usuario quien introduzca el número de minutos que desea convertir en horas. De esta forma, el usuario introdujo el número 576 que es equivalente a 9 horas y 36 minutos. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.